María Trinidad Sánchez, elevada expresión del liderazgo femenino de su época, nació el 16 de junio de 1794, fiel seguidora del pensamiento duartiano y tía del prócer Francisco del Rosario Sánchez. Participó activamente en el proceso independentista, transportando pólvora bajo sus faltas, elaborando cartuchos que utilizaban los trinitarios y ayudó a confeccionar la primera bandera nacional dominicana junto a Concepción Bona, desemblante dulce y tranquilo, una mujer con un humor especial, amiga de frases sentenciosas y raras anécdotas, símbolo de integridad, coraje y entereza. Su muerte fue producto de la fidelidad a la soberanía nacional, debido a que se rebeló contra las intenciones anexionistas de Pedro Santana y prefirió la tortura y la muerte antes que delatar a sus compañeros trinitarios. Así que tuvo que enfrentarse al pelotón de fusilamiento en 1845.